Hoy vamos a hablar acerca de una antología de ciencia ficción orgullosamente mexicana llamada Colectivero Queridos androyes, mi nombre es Yeril Kande, voy en Facebook, espero se estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor Y sean bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar acerca de la antología Colectivero Es una antología 100% mexicana, orgullosamente mexicana y que tiene escritores latinoamericanos, no solamente mexicanos Y justo nos va a presentar historias de diferentes realidades alternas, cyberpunk, entre comillas como algo realismo mágico Pero hay muchas referencias a historias que me gustaría platicar Pero mientras tanto, ¿de qué trato? Colectivero es una antología de ciencia ficción que nos va a mostrar mundos diferentes Nos va a traer distopías, space opera, cyberpunk, entre comillas algo de realismo mágico También un poquito acerca de los robots, la historia del universo Incluso hay una historia que nos puede relatar o nos da esa fantasía de un mito Un mito que todo el mundo siempre ha escuchado desde historias de la anterioridad Que es como los mayas o los de los vikingos que tienen que saber sobre cómo el mundo se formó Literalmente aquí vamos a ver cómo es que un planeta se forma Y me agrado hace exactamente Y esas historias van a mostrarnos la belleza de cómo es que Latinoamérica Puede hacer buena ciencia ficción Ahora andando más en la reseña El Colectivero es una de las antologías que la verdad No le puede, no, o sea, no pide nada Literalmente lo único que pido, por favor Es que la lean con mucho detenimiento ¿Por qué lo quiero decir así? Porque esas historias no son para aquellos que quieran solamente pasar el rato leyendo un libro No, es un libro que sí, te va a entretener Te va a dar buenas historias, pero también vas a aprender de ellas Y muchas de estas cosas, de estos cuentos que están presentados aquí Nos van a traer esas grandes referencias a diferentes subgéneros de la ciencia ficción Pero también nos van a traer referencias a diferentes escritores Yo encontré, la neta, no sé si sea verdad o no Yo encontré referencias a Carlos Fuentes A Isaac Smoak, a Ted Chiang También encontré referencias a Margaret Atwood con el cuento de la criada O diferentes distopías que hay Y justamente eso es lo que me encantó de esta antología Que se notan que los escritores estudiaron como tal O sea, que saben del género que han leído, que han visto Que han estado disfrutando de este tipo de subgénero de la ciencia ficción Que lo plasman en sus historias Y eso me agrada bastante Cómo es que ellos se crean diferentes historias Que de pronto algunas dirán Oye, pero esto se puede parecer un poco al argumento de tal historia Pero no, es completamente diferente Y es justamente lo que me encanta de esa antología Que es sorpresiva Yo no me esperé esos finales que nos mostró Tampoco me esperaba el desarrollo que tendrían los personajes Ni tampoco me esperaba ese desarrollo de los entornos De los lugares que nos presentaban Literalmente hay una historia cyberpunk Y me encantó cómo es que Puede entrar en un contexto tanto americano y latinoamericano Pero me gusta eso de cómo es que presentaba Toda esa parte de, digamos, el mundo virtual A mí me encantó una distopía Que si yo pudiera enumerar mi top 3 de las historias Diría que se trata de El relato del sirviente También se encontraría La esposa del mundo Y uno que se llama, creo que La vida o la muerte de Newton Esos tres cuentos para mí Fueron los mejores de toda la antología Hay uno en especial que casi no me gustó Sí tengo que admitirlo Hay uno que casi no me gustó Que es uno de los más largos del cuento Pero en sí no está tan mal Es una space opera Pero está bien Pero no fue mi favorito Pero los tres que te acabo de mencionar Para mí son los mejores Y que 100% Solo por esos tres Esos tres Ese top tres que acabo de nombrarte Solo por eso diría Varia muchísimo la pena por esos tres Los demás No estoy despreciándolos Me gustaron Pero Siento que los mejorcitos Fueron esos tres Puede ser que para otra persona Sea diferente Igual le guste esos cuentos Que a mí no me gustaron Pero la verdad Te recomiendo esa antología bastante Es una buenísima ocasión Para que tú empieces a leer Ciencia ficción Y que claro Es ciencia ficción Escrito por mexicanos Y latinoamericanos Por favor Apoya el talento latino Y si tú Estás buscando algo diferente Este es tu libro Así que por favor Sin más que decir Yo me despido Quiero que abajito En los comentarios Me digas Qué te pareció la antología Si es que ya la leíste Si no habías escuchado De esta antología También pónmela aquí abajo Qué te parece ¿Te parece una buena idea Que se recaben Este tipo de historias En los libros ahora En México Que se sigan vendiendo Y que estén aquí En nuestras manos Para que podamos deleitarnos O qué opinas también ¿Crees acaso Que latinoamérica Y México Tenga el mismo nivel De calidad Que las historias Que todo mundo conoce De ciencia ficción? Espero tus comentarios Pero bueno Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Chau